Este miércoles en directo desde Brasil, Flamengo Estudiantes. En directo por la Supercopa, el encuentro de dos grandes del fútbol sudamericano. Flamengo Estudiantes, a todo grito de gol, en directo desde Brasil. Flamengo Estudiantes, en directo, porque la Supercopa también se juega por América. Este miércoles a las 7 de la tarde, también en fútbol, América es noticia. Flamengo Estudiantes, en directo, porque la Supercopa también se juega por América.